Querida comunidad de Universidad Netflixense, bienvenidos una vez más a otro episodio de nuestro querido podcast. El día de hoy vamos a hablar un poco de Michael Aloni, uno de los actores que más nos ha maravillado en los últimos años. El día de hoy, por supuesto, como en todos los demás episodios, estoy al lado de una gran compañía, Crismar Silva. ¿Cómo estás, Crismar? Hola, sí, muy bien, Manuel, y muy contenta porque vamos a hablar de uno de los personajes que me ha cautivado en esta serie de Stiesel, y no solamente en la serie de Stiesel, sino en sus otras películas, con sus otras actuaciones. Y claro, por supuesto, por sus tremendos hojasos azules que me tienen encantada y enamorada. ¿Quién no se va a poder enamorar de este gran actor? Espero que en la caja de comentarios me digan quién no se derrite por Michael Aloni. Entrando en contexto, vamos a hablar un poco sobre su vida personal, Crismar. Vamos a hablar también un poco sobre su participación, por supuesto, en Stiesel, una de las grandes series que discutimos en este canal. Y por supuesto, vamos a hablar de muchas otras cosas a las cuales él se dedica, porque sabía que no es tan solo actor, sino que también se dedica a otras cosas. Michael Aloni, por supuesto, es una persona con una calidez humana espectacular, una persona muy abierta a los medios, y ha confesado muchas cosas que en realidad lo hacen mucho más humano. Entre las tantas cosas, él siempre hace campañas en pro de la igualdad racial. Habla un poco también sobre la identidad de género. Es una persona, verdad, muy filántropa y la verdad, una persona a la cual admirar mucho. Él empieza su carrera actoral en el año 2001 con publicidades en Israel. Y a partir de ese momento de su juventud empezó a hacer pequeños trabajos. Pero la gran cúspide que esperaba a Michael Aloni fue a partir de su trabajo de Stiesel, un personaje bastante, pero bastante complejo, como lo es Akiva Stiesel. ¿Qué opiniones podemos sacar de Akiva Stiesel, Crismar? Bueno, en cuanto a su trabajo en Stiesel, interpretando a Akiva, él como proviene de una familia secular, o sea, que no está arraigado a todas las costumbres judías de tradiciones, cultos y todas esas cosas que tienen los judíos ortodoxos. Ya como esta serie es una serie que trata de una familia ultra ortodoxa, él tuvo que centrarse y vivir un tiempo con una de esas familias. Para él, en carne propia, vivir todo lo que iba a suceder en torno a su personaje de Akiva. También tuvo que aprender el idioma jidish, ya que no lo hablaba comúnmente, sino que él habla su idioma de nacimiento, que es el hebreo. Hay algo que rescatar también con respecto a Michael Aloni, y es que la inmensa amistad que hizo con el actor Doug Clickman, que hace de padre de Akiva en la serie Stiesel, él confiesa en una de sus entrevistas que en algunas escenas no aguantaba reírse porque Doug es un personaje en Israel que hace comedia. Él en realidad es un comediante y es lo maravilloso de Stiesel, esos recursos que él utiliza como un personaje tan serio como Shule, logra hacerlo carismático y, por supuesto, lo que les comentaba, él no aguantaba algunas veces la risa en hacer una escena porque este es un actor que es considerado un astro en Israel, un gran comediante como lo es Doug Clickman. Por supuesto, Michael Aloni antes de Stiesel hizo algunos que otros trabajos, pero actualmente en Netflix pueden ver uno de sus últimos trabajos, es de The Greenhouse Academy. Acá él utiliza otros recursos actorales, es una persona totalmente distinta de lo que pueden ver en y es lo interesante de este actor, este actor es bastante variado en su repertorio. También se pueden destacar dentro de su participación en Out in the Dark, donde hace una persona de la comunidad LGBT, él siendo israelita, se enamora de un palestino y esto trae una tela de conflictos a lo largo de la trama, bastante interesante. Por favor, si tienen la oportunidad de verla, no la dejen de ver. Es increíble lo que hace este actor, además es un actor que le pone su toque personal a los personajes. Es interesante todo lo que él logra con el personaje Akiva, un personaje que es bastante sufrido, bastante bohemio, bastante amoroso, un personaje muy humano, como ustedes, como nosotros, como todo el mundo en sí. Y eso es lo interesante, que la cercanía que él ofrece como actor, hace que Stiesel pueda entrañarse mucho más en la atención de toda la gente en el mundo. Porque lo interesante de todo esto es la cercanía que ha podido lograr el cine israelí a través de esta plataforma como lo es Netflix. Cuando joven, él tuvo que pagar el servicio, hacer el servicio en las fuerzas armadas de su país y se desempeñó como comandante de Ghana en el programa educativo de entrenamiento en Marva, mucho antes de ser actor y dedicarse a esta profesión. También una de las cosas de su versatilidad en tanto lo actoral, no solamente actúa en películas, series, sino que también ha sido presentador en la voz de Israel desde el año 2012 hasta la actualidad. Él siempre ha sido su conductor. También podemos ver que Michael Aloni participa cuando los héroes vuelan. Es lo interesante, Chris, o sea, hace de judío ortodoxo, hace de una personalidad, hace de un personaje de la comunidad LGBT y también hace de militar. Un actor súper mega variado y, por supuesto, como le dijimos, su carisma es ese valor agregado que le pone a cada uno de estos personajes. En la actualidad, no sé si para la posteridad, pero en la actualidad, chicas, Michael Aloni está de novio. Sí, tiene novia, no los puedo creer. Yo pensé que era solamente mío, pero me equivoqué. No, chicas, lo tenemos que compartir. No importa, Morilla, ya Michael Aloni va a caer en nuestros brazos. Es actualmente pareja, hace pareja con Morilla Alombroso. Esta chica, verdad, es una chica estadounidense nacida en Los Ángeles, pero emigró a los 14 años. Llegó a Israel y, por supuesto, ya desde hace 3 años, aproximadamente, a partir de la realización de este video, ya tienen 3 años de novios. Así que, por ahí va la noticia, chicas. Michael Aloni está de novio. Y bueno, llegando al final del programa del día de hoy, que la verdad es bastante interesante cómo se ha desenvuelto este actor a lo largo. Además, es un actor joven, es un actor que realmente va a tener mucho que ofrecer para los próximos años. Lamentablemente, digamos que la pandemia ha frenado un poco las producciones israelíes, incluso las producciones que él tiene pensado participar a nivel, digamos, de Netflix a nivel mundial. Recuerden que tiene compromisos tanto a nivel de cine israelí como a través del cine internacional. Es un actor bastante ocupado y, de seguro, vamos a ver próximamente más producciones de él, así como producciones de Shira Haas. Bueno, ya para finalizar, bueno, es que les haya gustado este podcast. Disculpen, la verdad que los hemos tenido súper abandonados, no habíamos podido grabar. Y que nos dejen en la caja de comentarios si tienen alguna otra referencia de Michael Aloni o qué les gusta más, aparte de sus ojazos, por supuesto, de este gran actor. Bueno, chicos, esto es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este pequeño podcast. Por supuesto, les invitamos a suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de lo que va a pasar con Michael Aloni, con Shira Haas, con Stiesel y con muchas series más. Esto es Universo Netflixense, que por supuesto llegó para quedarse y llegó para mostrarles lo mejor que podamos hacer a nivel de análisis de series, películas y de nuestros queridos actores. Muchas gracias por estar allí. Yo creo que hasta acá está más que bien. Nos vemos en la próxima. Esto es Universo Netflixense.